6 con 19 minutos de la mañana, ya estamos aquí en la rotativa del aire, Patricia del Río, Jaime Chincha y Bruno Bellido, que nos habla de precisamente el procedimiento para el retiro de los fondos de las AFP. Hasta 17 mil soles. ¿Cómo estás, mi querido Bruno? Muy buenos días, bienvenido. 17 mil 600 soles, perdón. Buenos días, 17 mil 600 soles. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, buenos días. Encantado a todos los oyentes y televidentes. Sí, correcto, ya se dio la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro en el diario El Peruano. De acuerdo a la ley 31.192 sobre el retiro de pensiones se dispuso que la Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP tenían 15 días para determinar el procedimiento operativo para poder retirar hasta cuatro unidades impositivas tributarias del fondo de pensiones. Es decir, como bien dice Jaime, 17 mil 600 soles. Procedimiento que acaba de aprobarse y publicarse en el diario El Peruano y resolución que entrará en vigencia el 25 de mayo. Con ello, los afiliados trabajador dependiente o independiente que esté incorporado al sistema privado de pensiones y que tiene la condición de activo podrán presentar su solicitud, ya sea de forma virtual o presencial, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento y de la presente ley. Se ha establecido que el cronograma para la entrega de los fondos será en tres armadas, no hay otra modalidad. El primer desembolso será de hasta una unidad impositiva tributaria, es decir, hasta 4 mil 400 soles, en un plazo máximo de 30 días calendario de presentada la solicitud ante la AFP. El segundo desembolso también será hasta una UIT, es decir, hasta 4 mil 400 soles, pero en un plazo máximo de 30 días calendario luego del primer desembolso. Y un tercer desembolso, que será por la diferencia del monto solicitado, hasta 2 UIT, es decir, hasta 8 mil 800 soles, en un plazo máximo de 30 días calendario después de haber pagado el segundo desembolso por la AFP. En el caso de que un afiliado desee dejar de retirar los fondos solicitados, puede comunicarlos a la AFP hasta 10 días calendario antes de efectuado cualquiera de los tres desembolsos, lo cual anulará las armadas pendientes de pago, para tal fin, lo único que tiene que hacer el afiliado es ingresar su solicitud conforme a los canales y formatos que establezcan las AFP. Para aquellos afiliados que califican al REJA, se ha considerado como fecha de corte el 30 de abril del 2021, en cuyo caso no le es aplicable el retiro facultativo. Y por último, la retención judicial o convencional que pueda darse, las AFP son responsables de realizar la retención solo respecto de aquellos pronunciamientos derivados de deudas alimentarias hasta por un máximo de 30% del monto retirado para Patricia y Jaime. Interesante. Entonces son tres armadas, dices, ¿no? Una UIT, una UIT luego y finalmente dos UITs. Ahora, califican quiénes, mi querido Bruno, es decir, quiénes del grueso, del universo de afiliados a las AFP, quiénes pueden hacer el trámite para la devolución y dónde y cuándo. Sí, básicamente los afiliados trabajadores ya sean dependientes o independientes que estén incorporados al sistema privado y que estén activos, ¿no? En realidad, el trámite no es muy complicado. Ya las AFP han comenzado a enviar documentación requerida para la solicitud. Ya cada afiliado está recibiendo la solicitud vía virtual, vía correo, vía WhatsApp. Y con esa solicitud se debe presentar ante la instancia de la AFP o ante el ejecutivo que tiene en este momento cada afiliado. Y a partir de esa solicitud que se ingresa y de la cantidad que ha establecido es hasta 17.600. No tiene que ser exactamente el monto, pero es hasta ese importe. Ya comienza a regir los 30 días calendario. ¿Pero ya se puede hacer desde ahora mismo o desde cuándo? La vigencia entra el 25. 25 de mayo. ¿De acuerdo con lo que acaba el 25 de mayo? El peruano indica que a partir del 25 de mayo entra en vigencia la resolución. ¿25? Sí, 25 de mayo o 27. No recuerdo exactamente el día. 25. 25. 25 indica el diario El Peruano. La resolución sale 25 de mayo. Ahora, hay que explicar que este es un sistema que ya lo hemos hecho antes. ¿No es cierto, Bruno? La forma como se han sacado los 17.600 soles en tiempos anteriores ha sido exactamente el mismo método. Y la inscripción no es difícil. En realidad, en la misma página web te sale, quiere usted retirar. ¿De la AFP? No, exacto. Con el monto, la AFP te dice si eres apto o no, y si quiere sacas tu plata y si no, no, ¿no? Sí, el procedimiento es exactamente el mismo, correcto, Patricia. Ya se han hecho unas modalidades anteriores. Y lo único que te daría es que haga la solicitud de la persona, que es muy, como tú bien dices, muy ágil, muy dinámico, y corre los 30 días, ¿no? En realidad, las AFP ya están listas para aceptar las solicitudes. Perdóname que insista mi querido Bruno, pero según leo aquí, la presente resolución entra en vigencia el 27 de mayo. ¿27? Ah, sí, es lo que dice aquí en la misma resolución, solo para precisarlo. Ok, 27 de mayo. Día 27 de mayo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué aspectos habría que evaluar, Bruno, para terminar, para decidir o no sacar la AFP? ¿Cuáles crees tú que serían...? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que se ha usado es que hay gente que se quedó en cero, ya no tiene pensión. Bueno, pero si sacar de 17.500 soles te dejaba en cero, eso no era tampoco una pensión, ¿no es cierto? Correcto. O sea, yo hubiera preferido, si yo tuviera 20.000 soles en mi AFP, lo saco, pues, porque eso tampoco asegura una pensión de nada, ¿no?, para el futuro. Claro, hay varios aspectos, ¿no? En realidad, la idea es que se vaya acumulando de aquí en adelante, eso vaya sumando con los ingresos que pueda tener laboralmente, ¿no?, si es que lo va generando. Pero, como tú dices, si es que por ahora, por el momento es requerido o es urgente, podría retirarlo. Y hay una opción, como hemos hablado, Patricia y Jaime, si al retirarlo y no lo va a gastar, puede ponerlo en un fondo sin fin previsional que puede ganar una tasa de interés. Eso, buenos intereses, ¿no? Ganar buenos intereses no es mala idea. Que están en función del crecimiento de los fondos, por supuesto, siempre hay un nivel de riesgo, pero la diferencia, ¿cuál es? Que lo retiras, lo pones en el fondo sin fin previsional y va a ganar en lo que vaya año a año, transcurriendo la evolución de las AFP de ese fondo. Y lo puedes retirar dos veces al año y no depende si tienes que hacer un asociado o no, o simplemente es tu fondo y lo retiras en dos oportunidades durante el año. O buscarías una tasa de interés que te pueda generar el banco, pero que son menores comparativamente a lo que ha venido rindiendo la AFP en los últimos 10 años, pero son alternativas si es caso no quisiera gastarlo. Muy bien, y bueno, también pedirles a los candidatos que sean claros sobre si van a respetar o no los fondos de las AFP, porque también podría haber gente que saque su plata por miedo, ¿no es cierto?, a que en un futuro... Pero, perdóname, el señor Castillo ha dicho que eventualmente las AFPs pueden ser, digamos, no sé si nacionalizadas, si ese fue el término, pero por lo menos no está en sus planes o por lo menos no ha hablado algo concreto sobre el sistema privado de pensiones, ¿no? El plan, el ideario de Perú Libre, hablaba de una progresiva desaparición del sistema privado de pensiones. Ojo ahí. Sí, ese es un tema muy delicado y justo con esta norma y esta ley que ha dado el Congreso, todas las personas en los referidos se han quedado nerviosos. Acordémonos que en Argentina pasa algo similar, ¿no? Cierta de más de 20 mil millones de dólares fueron pasados al gobierno y desaparecieron las AFPs, ¿no? Está en crisis el sistema de pensiones, hay que decirlo, en el mundo, ¿no? Chile, que fue el que lo creó, están sacando mucho más dinero del que se está sacando en el Perú, ¿no? Están sacando 10%. Claro, pero no están cortando el sistema, se están permitiendo retirar el 10%, pero asegurando, digamos, el mantenimiento de las AFPs. Sí, Piñera quiso evitarlo, pero la gente salió a la calle y salió en cacerolazos. Sí, claramente la reforma del sistema de pensiones es urgente, ¿no? Más que hacerle huecos como un que sobrehuyer, hay que reformarlo, ¿no? Claro, porque imaginémonos, Patricio y Jaime, que no hubiera sistema privado de pensiones, no habría que retirar, porque dependeríamos todo del Estado. Y el Estado dependería, cada 65 años, a todo tendría que tener un gasto impresionante en las pensiones. Entonces, si bien es una opción, hay algunos cambios que hacer, pero no significa desaparecer las AFPs. Muy bien, Bruno. Muchas gracias, Bruno. Bruno Hido con su comentario económico. Ya saben, se ha publicado, nos vemos en una hora, querido Bruno. Ya se ha publicado hoy el reglamento para el retiro de los fondos de las AFP hasta 17.600 soles. Y repetimos, la resolución entra en vigencia desde el 27 de mayo, jueves 27 de mayo. A partir de ese momento pueden hacer el trámite en su respectiva AFP, si así lo desean, claro. 6,29.